Antes de entrar al mercado hay una leyenda de los cuchillos que quiero que me cuentes. Cuenta la leyenda que mandaron a edificar la Basílica de Santa María y que le destinan esa tarea a dos hermanos arquitectos y que al comenzar se pusieron como reto a ver quién construía la torre más alta y en menos tiempo. En el medio de esa construcción, uno de los hermanos, un poco más envidioso que el otro, asesina al hermano con un cuchillo y tira su cuerpo al río Vístula, que es el río que tenemos más adelante, lo vamos a ver. Después, el día de la inauguración, ese hermano, lleno de culpa y de remordimiento, se clava el mismo cuchillo y se cae acá en lo que es la plaza. De por eso está la leyenda o la creencia de que no hay que regalarle a una persona que vos quieras. Algo cortante. Algo cortante, algo con filo. Porque la relación no va a seguir. Porque si no se corta el vínculo. Un poco dramático, ¿no? El polaco. Un poco dramático. Ese sonido de trompeta, ¿de dónde viene? Este viene de la Torre Norte, que es la torre más alta donde está el trompetista. Mirá, sí. Y hay una historia de esto que me encantó. Por favor, contarle a la gente. Sí, es la historia del conocido trompetista de Cracovia. ¿Qué pasaba? Vas a escuchar que está sonando la melodía que se llama en polaco Egnal. Sí. Que se llama El amanecer de María. Ajá. Cuenta la leyenda también que en el año 1241, con las invasiones tártaras, había un trompetista que era el que alertaba a la ciudad que estaban en peligro. Claro, como una alarma, ¿no? Sí, y cuando hace sonar, el Egnal recibe una flecha tártara que lo atraviesa y por eso la melodía se corta en determinada nota. O sea que siguen respetando ese momento donde se cortaba la melodía. Sí, la melodía llega hasta esa nota que es para recordar al trompetista valiente. Como un homenaje, ¿no? Mirá, qué lindo. Lo escuchamos un poquito. Mirá, qué lindo.